hoy marteína entonces la técnica para los palos el palillo tiene que pasar por el centro de la mano pasa por aquí lo que sucede es que cuando cerramos la mano el agarre del palillo nos queda entre esta primera falange y el dedo entonces ese es el agarre acá está el agarre la mano se cierra y acompaña y la palma hacia abajo esa es la posición correcta acá está el agarre los dedos cierran este dedo queda colgando ahí siempre hacia arriba siempre hacia arriba siempre hacia arriba yo estudio así con un palillo a morir y veo por donde pasa mi mano como se tiene que mover el brazo el brazo y dejo caer dejo caer el palillo y absorbo el rebote y no queda tocando el parche queda arriba queda ahí ok eso de los dos lados después tenemos después tenemos la técnica down que son acentos tenemos up que toca y sube toca suave y sube y tap que toca suave ok para trabajar esta técnica podemos trabajarlo con los paradiglas donde el primer la primera nota lleva un acento y la última dos notas van en una sola mano por ejemplo paradiglas de cuatro notas 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿qué es lo que sucede? el 1 lleva acento el 2 es una porque una porque prepara la próxima nota que toca esta mano este 2 es un acento ¿por qué? tenemos 1 2 3 4 y ahí ya quedó preparada la mano para mandar el acento desde aquí 2 3 4 y ahí quedó preparada esta mano para el acento ok entonces el A que sería el 2 prepara el acento mientras que va subiendo la otra mano va tocando 3 y 4 entonces te quedan 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 4 4 5 6 en esta oportunidad el 4 sube 1 2 3 4 5 6 mientras que el 4 sube la otra mano va marcando 5 5 6 ok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 5 6 10 10 11 11 12 12 12 Then 2 1 3 Por ejemplo lo que se puede hacer que se una pasa con el paraady de 6史. Técnicas de posición de manos. Yo recomiendo trabajar con las manos con las palmas y abajo. La palma siempre hacia abajo, te van a quedar los palillos a 90 grados aproximadamente. Normalmente trabajo ahí, pero en algunos casos esta mano, para empezar con esta mano, cuando tengo que tocar el rail, yo trabajo con la otra técnica. En vez de estar con la palma así, a menos que tenga que hacer campana y plato, si no tengo que hacer eso y tengo que trabajar mucho tiempo en el rail, mi hombro descansa si el codo lo bajo, entonces yo dejo caer el codo para descansar el hombro. Si yo tengo levantado así con la palma hacia abajo, tengo que tener el brazo levantado, y mucho tiempo esto cansa, entonces lo que hago es dejar caer el brazo, porque si no duele, y como toco, si tengo que tener el brazo levantado, entonces hago esto. Y trabajo ahí. Esta técnica, que es la misma, con la palma hacia el costado mirando hacia adentro, Tiene mucho trabajo de dedos. O chiquito, con el desil, o con toda la mano. Acá también. Y después tenemos el agarre clásico, que es aquí. El palillo pasa de acá, otra vez por el centro, pero al revés. En vez de pasar así, pasa así. Ahí. Entonces estos dos dedos pasan para abajo, y que para arriba. Le doy acá, que sobre un poco acá, y ahí. La mano se va hacia arriba, y el palillo abre, sale de la mano un poco, y baja. ¿Ve? ¿Ve? , , , , , , , . Técnica para trabajar esto Hacer rebotar el panillo con la mano abierta Acá está el dominio de la técnica Estos dos dedos ayudan a levantar el palillo A tirar hacia arriba Tira hacia arriba el palillo Estos dos dedos lo atajan Por ejemplo si no está un centro Estos dos dedos ayudan a levantar el palillo Estos dos dedos ayudan a levantar el palillo Cuando va el palillo va hacia arriba Básicamente vamos a abajo Pedales Yo no trabajo así con el talón apoyado ¿Por qué? Porque si no voy a estar trabajando solamente los músculos de adelante Yo trabajo acá y con el talón arriba Recuerda Fistando y y y y y eso es todo amigos oye